Buenas tardes, espero que estuvo bien y vamos a empezar este bicho weyto Ya tengo mucho que no grababa Ahorita vamos a jugar un poquito el Battlefield Este...creo que es... Muerte por equipo Y ya escucho todo el bicho de su madre Tengo un chumbo que no juego, probablemente en los violence Cantidades impresionantes Que pego que pego que pego Este... Pero pues vamos a darle, digo No perdamos nada con... Con darle una chinga Este es el culero ¡Muy le pego que...! ¡Ah, me mataron! ¡Ja, ja! ¡Muchas putos! Y en 05 contra el pinche... Juanelo Es como un chingado, ¿verdad? ¡Ahora el culero! ¡Ay, wey! Entra en la... 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 Empieza... ¡Cállate los hijos! ¡Yo voy para allá, wey! ¡Voy para allá, wey! Para los que vean esto, estoy... Bueno, hay un grupo de WhatsApp... No hay un grupo de WhatsApp... No hay un grupo de WhatsApp... No hay un grupo de WhatsApp... Eh... ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? Hay un grupo de WhatsApp... En el cual... Estoy agregando a... Pues suscriptor de ahí... lleva llevado una cierta cantidad ay no mames me chingaron, es un chingo este si estoy agregándonos conforme van pues platicando vamos hablando y todo el pedo en lo que son los directos y los que comenten verdad y si nos cogieron entonces si les gustan los videos, si les gustan los directos si llegan a ver algún directo que siempre grabo lo que son las de 9 en adelante, 9 de la noche en adelante ahora México, 9 de la noche en adelante empiezo ya a grabar y todo el pedo ya pues conforme vaya viendo yo a la gente que está platicando y todo el pedo y comenta tocamos todo tipo de temas de todo tipo de temas se tocan en los directos y pues está bonito, digo es algo bonito así como que bien pinche acá, bien hardcore, verdad maníaco Don 4, chingada este güey que pedo entonces este güey mi amigo que chingado, maníaco Don 4 no sé qué chingados hice total entonces pues grabo lo que es de las 9 de la noche en Euro México en adelante ok, 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 me parece excelente y pues ya los agrego lo que es un grupo de whatsapp donde estamos muchos de los suscriptores y mucha de la raza con la que hablamos y juego este, y estamos ahí en chinga, verdad o sea, plática sana, bonita dando una chinga también a los juegos hago series también con camaradas con los que están suscritos y hablamos y todo el pedo también en el guatar y luego a veces organizamos de que vamos a jugar tal cosa y estamos un chingo de güeyes ahí jugando entonces si les gusta este pedo pues ya saben chinga, tu madre, puto esto no da mierda chinga hasta 20 yo fui el primero, ah, culero dale foto entonces pues si les gustan los videos y les gusta lo que hago pues suscríbanse así podremos estar más en contacto y sabrosiándonos, verdad, que es lo más importante y luego por otros culeros ahí lo mataron si yo quiero mi sniper, güey ¿cómo lo cambio? ahí está el Mauro a la madre este güey no va a ver ch только ahí está el roto ahí está el pinche roto en la gran tensión qué nos están violando Bueno, no está ni a la... Arroba Es que un tierino Como no... no me acostumbro O sea, ya me lo había jugado y ya lo había jugado y me lo había terminado Pero hace un chingo Entonces ahorita no me acostumbro Ay, güey, chaval Pues no me acostumbro a los controles otra vez Alamadre, qué pedo Culo Ya no sé de dónde me tiran Qué está pasando Milo, estos culeos te rodean Ah, 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 ah Abrele perro ¡Ay, si era de... Hicieron amigo, chingada madre Y no lo maté, güey y qué bonito así me están patiendo el culo está metiendo todo el wey muchas culo con paredes como cambiaba el mono wey que necesito mi sniper o sea ya wey pinche sniper me urge confesión del equipo no era personalizado había un wey que tenía un sniper aquí está a huevo pinche aunque tiradere y este wey nada más tiene pistolas reflejo corto pistola una pistolita está bien que no sé cómo no es de cargale carnal cargale wey que vale madre si pendejo para el carro no seas mamón y lo la pinche pistola que la quiere wey y ni le bajé nada al culero yo lo pude pinche p*** vámonos unos pinches neipersas del Everfoto ahhhh es culero por favor No voy a ver foto, no voy a ver foto Chingas a ver Jajaja, estas puto nomás Y es el mismo culero, chiquete Me trae coraje el wey Espérate wey, se me va cogiendo hermano el culero Aquí están los carros Ah no mames, osea espérate cabrón No mames Se lo está mamando este culero Osea Soy el pinche novato del año Osea más noob no puedo ser Me la estoy mamando Me la estoy prolongando No hay una pinche subidita por aquí Si wey, pero no te dejan pasar culero Es lo que tu no entiendes wey Osea pero somos un chingo y no nos podemos putear wey Aquí hay uno Aquí hay uno Ah que la chingada Osea no corran pinche mono Ay no voy a ver Pinche monito culero No, es que ya estoy en pinche frío En este juego otra vez Ok, penamos a uno Y es ganancia Uno cayo Ay wey, 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 wey Oh no mames Veinte de vida Culeos Vamos a campear Vamos a campear Vamos a campear Queda el pinche campero de mierda Que nos van a penetrar Osea Te juego, chingky Si el enemigo se carga D No, no, esto no manda Estoy en pinche nuevo Pinche novato de mierda Me siento triste porque no pude completar mi objetivo Pero bueno compitas, pues cuídense mucho, espero que estén muy bien Y esto es Sarandos GMS Ya me voy, este pedo enojalo Mira nomás este tal pinche Casi el último No, esto es lo mal no, pero bueno, cuídense mucho Adiós, papis, papus